Luchando por el metal, hermanos y guerreros, luchando por el metal, unidos venceremos. Caminos de piedra tocaron andar a nuestras ideas perdidas, llevo en la sangre honor y lealtad, que hoy marcará nuestra vida. Será el destino el que me haga avanzar, curándome las heridas, somos coraje, fuerza y honor, en un túnel sin salida. Luchando por el metal, hermanos y guerreros, luchando por el metal, unidos venceremos. Pues nuestra vida y nuestra pasión, un sentimiento aguerrido, una cultura y una religión, que nos marca el destino, unidos entre vos la solución. Venciendo al enemigo, almas de fuego, distinta nación, con un mismo objetivo. Luchando por el metal, hermanos y guerreros, luchando por el metal, unidos venceremos. Luchando por el metal, hermanos y guerreros, luchando por el metal, unidos venceremos. Luchando por el metal, hermanos y guerreros, luchando por el metal, unidos venceremos. Hermanos y guerreros luchando por el metal Luchando por el metal unidos vencederos luchando por el metal Luchando por el metal